David, ¿qué haces? Estoy leyendo el nombre del presentador de OT 2017. ¿Y eso a quién le importa? Yo te he traído una sorpresa. Te he traído a un concursante de tu edición favorita de Operación Triunfo. ¿Cuál? ¿Quién? Cuéntame. ¿Cuál es tu edición favorita? OT 2005. ¿Quién era tu concursante favorito? Prefiero que me sorprendas. Hoy tenemos con nosotros, en Fórmula OTA, Jesús de Manuel. Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula OTA, recordándote. Y hoy, por primera vez, vamos a tener a un concursante de OT4. OT 2005, Jesús de Manuel, bienvenido a Fórmula OTA. Es un placer tenerte. Encantadísimo para mí también. Ya tenía muchísimas ganas de acompañaros un ratito porque os sigo mucho en redes sociales, etc. Y bueno, con ganas de que pasemos un ratito agradable. Yo tenía muchas ganas de comentar OT 2005 porque fue, yo creo que mi favorita de todas. Lo he dicho, y no te lo digo porque tú estés aquí hoy, pero lo he dicho siempre. He dicho que OT 2005 y OT 2 siempre fueron de mis favoritas. Qué alegría. Es que por edad, a mí me tocó tener 15 años con OT1 y lo viví muy intensamente. Y a David le tocó OT4. Claro. Y aparte, mira, este tiempo, viene muy bien que me digas eso porque este tiempo de atrás, cuando hicieron el reencuentro de Televisión Española, de la primera edición, hice algunas declaraciones que la gente a veces no las entendió bien o las malinterpretó. Y yo lo único que dije, que sí, que el reencuentro de Operación Triunfo 1 había estado muy bien, pero que, bueno, nos reivindicamos porque hubo otras Operaciones Triunfo y como para este chico, para muchísima gente más, fue el más importante y el que más le caló. Claro. Nosotros lo hemos comentado aquí bastante, que ahora con todo el tema de OT 2017, que se está bebiendo mucho de lo que era OT1, pero se está olvidando un poquito de recuperar también a concursantes de otras ediciones para que fuesen a visitar a los castings, porque al final solo fue Soraya. Creo que Soraya es la única que no es de OT1 que visitó los castings. ¿Te gustaría tener presencia en OT 2017? Hoy empezamos por el final, ¿no? La entrevista. Por supuesto. Yo todo lo que tenga que ver con Operación Triunfo me encantaría tener presencia porque siempre diré y siempre reconoceré que me cambió la vida y que estoy súper contento y súper agradecido de la oportunidad que me dieron en su día. Pero bueno, yo me imagino que tirarán de los concursantes de la primera edición porque también creo y quiero reivindicar que si el reencuentro no hubiera ido tan bien como ha ido, yo creo que no le hubieran dado oportunidad al formato. Bueno, es algo que incluso los propios responsables, tanto de Televisión Española como de DJ's Music, han reconocido. Claro. Que el reencuentro fue una pequeña avanzadilla, ¿no? La prueba. Claro, la prueba. Es lógico. Y encima con lo bien que ha ido, no sé, es que es un formato, para mí es el talent show por excelencia, por supuesto, y creo que es un formato en el cual se pueden hacer tantísimas cosas que estoy deseando que empiece porque además lo veo con mucha incertidumbre y con mucha nostalgia. Incertidumbre sobre todo por los tres factores que para mí son los determinantes, que son los concursantes, propiamente dicho, el jurado y los profesores y sobre todo la academia, que sabéis que la academia donde... que era el templo de culto allí en St. Jude's Berge, desapareció. Bueno, vi unas noticias que... Pero Jesús, estás puestísimo. Claro que sí. Vivió allí. Vivía allí cerca de dos meses y algo y yo creo que va a cambiar. Operación Triunfo no es lo mismo sin ese punto neurálgico que para mí creo y considero que es el corazón y además es el corazón de nueve ediciones, ¿no? No sé ahora desde qué punto de vista y qué dirección le van a dar, pero es importante mantener ciertas cosas y esa ya es insalvable. Yo creo que esta nueva edición se parece un poco a la vuestra en el sentido en que los concursantes que se presentan van a entrar con la incertidumbre de a ver si se va a repetir el fracaso de la anterior edición porque OT 2011, que fue la última, fue un fracaso. OT 2003 tampoco es que funcionase muy bien. Y vosotros fuisteis el resurgir. ¿Tú sentiste miedo? Porque si en OT 2 ya tenían problemas de decir ¡Ay, tenemos que llegar al nivel de OT 1! Vosotros era... ¿Vamos a conseguir levantar esto? Yo aquí lo veo desde dos puntos de vista. El primero, lógicamente, le han dado un descanso que le hacía falta y una renovación al formato que pasó también en nuestra edición en Operación Triunfo 2005. Hubo un parón, un parón porque quemaron muchísimo el formato y Telecinco es una cadena experta en, aparte de mover todo lo que está alrededor del Talent Show, todas las situaciones personales de los concursantes y creo que eso va a ser un factor que le va a beneficiar a Televisión Española y a Operación Triunfo. Otro que yo... Es precisamente donde yo... Ahí tengo mi duda. Como Televisión Española es una televisión mucho más blanca, mucho más transparente en el sentido del trato a los concursantes, no sé cómo lo van a enfocar porque... Ya sabéis Telecinco cómo lo hace, las artimañas que hace para que si una cosa no funciona le da la vuelta, inventa, le da muchas vueltas al formato y Televisión Española pues es cierto que está un poquito más comedida, ¿no? Por eso tengo muchísimas ganas de que empiece para ver qué dirección y qué rumbo va a tomar el programa. Bueno, yo quiero enlazar con esto que has dicho. ¿Por qué decides presentarte al casting de Operación Triunfo? Sí, porque es la ilusión de mi vida. O sea, yo me había dedicado, a pesar de que soy técnico superior en informática y telecomunicaciones, yo he cantado en orquesta desde que era muy chiquitito. Es verdad que cuando decido presentarme estoy muy verde porque estaba iniciando, yo tenía 21 años me parece y bueno, pues me sirvió para saber lo que tenía que aprender cuando saliera de la academia, ¿no? porque en tan poquito tiempo y sobre todo el trampolín para que toda la gente me conociese. O sea que sin dudar tuve la suerte y como hace pocos días me preguntaron una entrevista, yo fui popular desde el primer casting, no desde la primera gala. Porque, bueno, la gente me lo decía ¡Ay, qué chico más majo! Para aquí y para allá. Precisamente lo de Telecinco, que le da esa vuelta a... Hace como más personal, ¿no? Sí, claro, claro. Y en ese sentido a mí me vino muy bien porque yo tuve esa suerte y fijaros lo que me decían muchos de los compañeros durante el casting. Oye, que sepas que tú no vas a entrar porque tú ya estás siendo popular, estás saliendo en Crónicas Marcianas, en El Tomate, etc. Pero bueno, al final entré. ¿Y crees que a lo mejor te perjudicó esa popularidad previa para luego mantenerte en la academia? Buena pregunta. Yo creo que hay que ser conscientes de la fecha de caducidad que se tiene y esto se lo digo a muchos de los concursantes que vayan a entrar. Que dosifiquen, ¿no? Que no derrochen desde primera hora porque yo creo que... A mí me pasó un poco eso. Me hice tan popular desde los casting que a la cuarta gala yo creo que ya estaba el Cher ahí arriba y estaba mantenido, ojo, sin desprestigiar ni minusvalorar a ninguno de mis compañeros, ¿eh? Pero ya estaba la cosa funcionando y dijeron Jesús de Manuel a la calle. Además, fue una cosa rarísima porque yo fui favorito del público en todas las galas en las que estuve. En la primera conseguiste hacerte como el número uno. Absoluto, sí. Pero en todas ellas te nombraron como uno de los más votados. ¿Y qué pasa? Pues que en la cuarta gala con Héctor, un chico con el que... Héctor Rojo, con el que le tengo muchísimo cariño y además muy buena relación, me nominan y me voy para la calle, pero vamos, pero con la maleta puesta. Y aquello fue raro, fue criticado, pero bueno, ahora ya lo veo desde un punto de vista ya no tan revanchista y bueno, pero fue curioso. Porque en aquel momento no te lo tomaste tan bien o... Joder, que yo tenía muchísimas ganas de aprender y además mucha necesidad de hacerlo porque tenía muchas lagunas y soy honrado y lo digo, no, no, tal, no sé qué, no. Yo me fastidí un montón, aunque luego viéndolo desde otros puntos de vista, trabajé muchísimo porque, bueno, porque cuando salí me llevaban de tertuliano a todos los programas, siempre querían que fuera yo y fue muy positivo también. A veces, no te creas que siempre quedarse en la academia lo más positivo o quedar el primero, sino que si tú tienes tu parcelita y tienes claro lo que quieres hacer y dónde te quieres mover, a lo mejor te puede venir también muy bien. Mira, May Meneses de OT2, que nena la conte, la primera expulsada de su edición y una de las que tiene una trayectoria más extensa de los concursantes OT. Ya no solo eso, sino mirar, por ejemplo, mi caso, que con una carrera más o menos conocida, pero sigo haciendo música después de 12 años. Muchísimas canciones que seguro que a lo mejor no le ponéis nombres, pero que son nuestras. Por ejemplo, el Sigo enamorado de ti, Sigo enamorado de ti, Sigo enamorado de ti, desde que vine a Formula TV y te conocí. Bueno, esa canción... Suenas muchísimo en Gran Hermano, Mujeres y Hombres y viceversa. Sí, la de... Y yo te regalo flores, te dedico mis canciones, te bajaría una estrella solo pa' que te enamores. Bueno, pues... Sí, 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 claro. Sí, claro. Y, joder, es decir, mira, después de... Ha habido de todo esto, es una serie de altibajos, pero es encontrar tu sitio y, sobre todo, humildad, macho. Humildad, ganas de trabajar, no ser delicado, que te llamen para cualquier entrevista, que por poquita gente que la escuche la va a escuchar y la va a ver, y todo suma. Así que animar desde aquí a todo el mundo que es importante en esta profesión no ser delicados. No hay compañeros de OT que nos han dicho que no quieren venir. No vamos a decir nombres. Pues mira, yo creo que... Yo soy la excepción porque me llamaron ayer y estoy ahí aquí. Y eso que tengo muchas cosas, ¿eh? Pero bueno. Muy predispuesto ha estado. Claro, claro. Jesús, tú, digamos que ha sido un poco más por el estilo más bailable, más latino, ¿no? Podríamos decir. Sí, ha sido... Bueno, ha sido un recorrido, ¿no? Yo empecé haciendo post melódico, vi que no terminaba de coger músculo a pesar de que he sonado en emisoras muy importantes de este país. Y bueno, yo creo que no puedes ir un poco en contracorriente de los gustos del momento, ¿no? Yo ahora estoy haciendo fusiones latinas, reggaetón, bachata, vallenato... Todo siempre súper elegante, con unas producciones súper bien hechas, con un compañero que además me ha ayudado y me ha enseñado muchísimo, que es mi compañero Doctor López. He hecho un proyecto súper chulo con este tipo de canciones las cuales hemos compuesto nosotros. Y sobre todo es eso, es renovarse o morir, porque si yo hubiera dicho voy a cantar tipo Pablo Alborán con mi guitarra ahí en un auditorio y te comes... te comes los mocos. Es que no lo puedo decir de otra manera. Y de esta manera, pues ya te digo, yo este verano entre los bolos del grupo y los bolos míos voy a sumar unos 25 por ahí, que es una fecha muy buena. Y también otra cosa muy importante, decir a la gente que no hace falta ser número uno en la música para poder seguir trabajando en ella. Tengo a muchísimos compañeros de mi edición y de otras que a lo mejor no están sonando, no están haciendo conciertos, pero están en musicales, están, yo qué sé, doblando películas... Muchas veces parece que si no sales en televisión estás muerto. No, 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 en absoluto, en absoluto. Todos tenemos afortunadamente nuestra vida. Por ejemplo, hay un artista que particularmente me encanta la carrera que lleva que es Manuel Carrasco, que es un artista que no está en Cosas del Corazón y él coge, tiene sus composiciones cada año. Es uno de los artistas más importantes de este país, incluso de los que, si te das cuenta, tiene la capacidad de llenar auditorios y teatros más quizás que digas tú, David Bisbal, no te hablo de ningún disparate. Y ahí lo tienes, con una carrera el tío callado, discreto y pum, sacándote mazo, pum, componiendo y siempre en su línea y su trayectoria. Eso es lo que hay que conseguir. Y el secreto está en eso, en perseverar y en aguantar que al final te llega. Yo te quería preguntar si te hubiera gustado que en la academia tuvieran potenciado un poquito más este estilo más, digamos, a lo mejor comercial, más popular. Claro. Parece que en la academia van siempre como a esos grandes temas de voces, de tal, y hay más músicas, ¿no te decías? Pues, les voy a sugerir a la gente de Jazz Music, a Tinet, a N' Company, a Noemi, que miren en las listas de Spotify, etc., cuál es el género que está partiendo el mundo. Te gustará más, te gustará menos, pero es lo que vende y lo que funciona, que es el, ya no voy a hablar del reggaetón, que es un género que lógicamente es el número uno por excelencia, pero todas las fusiones latinas, lo que hace Maluma, que bueno, bueno, pues que le dé la posibilidad a los artistas de esta nueva jornada que le pongan ese tipo de canciones y os voy a decir una cosa, aunque parezca el reggaetón y tal, el reggaetón tiene los suyos, no es tan fácil hacerlo como dicen, esto pones ahí hasta el amanecer, mi amor, ya tú sabes, el reggaetón, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, porque yo al fin y al cabo yo sigo cantando con mi voz melódica y tal, es verdad que luego tiene unas partes un poco más urbanas, pero siempre elegante, siempre tratando con muchísimo respeto a la mujer, como Maluma y las cuatro babies y bueno, pues sí, claro que le sugiero que pongan canciones de ese estilo. Hay que decir en su defensa que en los castings ya nos dijeron que Despacito no era una mala opción para presentarse al casting, hay que decir en su defensa. Pues yo no cantaría Despacito, pero bueno, seguro que la pondrán este año y además al que le toque pues le darán un regalito, ¿sabes? Vamos a hablar un poquito de lo que fue la edición, una edición también que hubo ciertas polémicas, que teníamos por ejemplo a Idaira, una concursante que nos piden mucho que venga aquí a Fórmula OT, esperemos que venga próximamente, lo estamos... Hacemos un llamamiento oficial, Idaira, ven. Lo estamos intentando, pero fue muy nominada por su afinación sospechosa, como decía Noemi Galera. ¿Cómo se vivía esto desde dentro, cuando ya estabas desde fuera, toda esta polémica que había en torno a ella? El llamamiento lo voy a hacer extensible, ahora en cuantito que salga de aquí le mandaré un mensaje. Por favor. Y seguro, ella seguro que se apunta porque es una chica maravillosa. Pues sabéis lo que pasa al final, que la gente lo recuerda por eso, ¿sabes? Y eso siempre es bueno que te acuerden, bueno, ¿qué queréis que os diga? A mí me recordaban al principio por mi abuela y tal y cual. Es jodido, ¿no? Y perdonad que os lo diga con estas palabras, que siempre estés en el ojo del huracán por lo mismo, por la afinación y tal y cual. Y bueno, al final es que estamos en una academia en la que hay muchísimos nervios en las que ahora que lo ves de fuera dices, joder, es que había muchísimas cosas en juego. Y a veces los nervios te traicionan, pero el poder es ese, el poder es el público, el poder es que, yo perdonadme que os diga, a mí Julio Iglesias me parece un artistazo impresionante, pero no hace falta ni que cante. Él con los gestos esos que hace así y tal y cual, ya me ha ganado. Es que no es todo cantar, es que hay que tener carisma, hay que tener un imán y una atracción con la gente, así que no os preocupéis de no tener una tesitura muy grande de bobo, tener un chorro de bobo a los Rafael, que no, tío, focalizar lo que mejor podáis explotar y tener eso, tener ese brillo, esa compostura delante de las cámaras que te permita que la gente que llame la atención por algo. Vosotros percibíais en aquel año a Noemí como la mala. No, yo creo que Noemí siempre... Con cariño, que Noemí la queremos. Sí, no, no, sí, todos la queríamos y la seguimos queriendo. ¿Sabéis lo que pasa? Que al final Noemí es una persona que, bueno, pues en determinada circunstancia tiene que jugar su baza, ¿no? Y su papel. Y ella apretaba mucho porque, lógicamente, cuanto mejor lo hiciéramos nosotros, mejor iba el programa y mejor funcionamiento tenía todo. Pero al final es una mujer que dice las cosas claras, te gusten o no, y coño, pues si has desafinado, pues te lo tendrás que reconocer y decir. A mí me lo decían y decían, pues si es que lleváis razón, si es que queréis que os diga. Tú fuiste el último año que se salvó de Risto Mejide. ¿A ti te hubiese gustado enfrentarte a él? ¿Crees que eran positivos sus comentarios? A mí no me hubiera importado, no tengo ningún problema porque no sé en ese momento cómo hubiera reaccionado, pero esto es otra de las cosas que me gustaría ver en este formato, este año, en Operación Triunfo 2017. Bueno, Risto no va a estar, Risto fue un elemento importantísimo en las ediciones posteriores a la nuestra, creo que, fijaros, Operación Triunfo 1, yo me acuerdo que iba al colegio y decía, joder, qué bonito el Bisbal y la Chenoa, cómo encantar, escondidos, para aquí y para allá, hasta la nuestra incluso, Edurne y Fran Diel y oye, qué bien tal, y luego las galas posteriores la gente comentaba y decía, anda el Risto, no le ha dado caña a fulana, me engano, que parecía un consolador esto y tal, yo creo que eso es perder la esencia y desvirtuar el formato. La idea de Tinet es volver a poner el foco en los concursantes. Eso es importante, Tinet, Tinet es un tío que sabe y yo confío en que tiren por ahí porque hay muchísimas maneras de captar audiencias sin necesidad de ser hirientes con el concursante y de decir las cosas porque, somos gente joven, somos gente en que entramos ilusionados, somos gente que entramos con siempre de una manera muy positiva y coño, que te estén tocando el tema ahí todo el rato y gala, 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 demasiado educados somos a veces para decir, oye tío, vale ya, que a mí me parece muy bien tu papel y tu película que te han dado para que esto vaya más para arriba pero un poco de respeto y un poco de educación, ¿sabes? Jesús, ¿cómo recuerdas tú el día a día en la academia? Porque yo recuerdo alguna hace otra pues entre el estrés de las clases que no parabais, ¿no? Joder, yo tengo un diario ¿ah, sí? Tengo un diario de todos los días que estuve siempre escribía, yo, permitidme que os diga que yo sigo con la chica con la que estaba, llevo 18 años con ella y todavía no he tenido y todavía no he tenido valor abrir el diario y leerlo porque, joder, me emociono, es que para mí fue tan importante Operación Triunfo que es que todo lo negativo o todas las cosas que a lo mejor en un momento dado que nos echaran de la gira no poder ir con el resto de los compañeros lo deja todo a un lado, ¿no? Para mí fue una aventura tan bonita y yo soñaba tanto con eso que para mí el día a día de la Academia me produce una nostalgia, unas ganas, cuando veo a mis compañeros sobre todo a los que más han triunfado y deciden joder, mira, están ahí que ahí compartimos camas, compartimos habitaciones y me alegro muchísimo y la verdad es que sobre todo una recomendación para todos los que entréis disfrutarlo, yo encima hacía muchísimo frío por el aire acondicionado que hacía en la Academia y yo siempre me acostaba al primero porque sufría mucho de afonías y tal y cual y quería estar al 100% y ahora lo disfrutaría muchísimo más, estaría todo el rato por la Academia mirando qué hay en este sitio, qué hay en el otro, así que disfrutarlo que es una ocasión única. Pero Jesús salió hace algún tiempo que no erais tan piña o Héctor Rojo decía que no erais tan piña como T1, que él lo envidiaba. ¿No estáis tan unidos? ¿Hay grupo de WhatsApp? ¿Estáis todos? Habrá que ver cómo se llevan en realidad a los de Operación Triunfo 1, vamos a ser claros, a ellos los juntaron a base de talonario, etcétera. De hecho, yo recuerdo que Nahín hizo incluso un libro en contra de Operación Triunfo y tal, o sea, que por ahí no. Nosotros tenemos buena relación, tenemos mucha cordialidad, tenemos un grupo de WhatsApp que, por cierto, hace muy poquito, yo no sé qué es lo que ha pasado, que han salido todos y nos hemos quedado cuatro del grupo. Pero bueno, ¿por qué? ¿Qué haces ahí en estampida? Volved todos ahora mismo. Nada, por favor, volved que os echamos de menos y estamos ahí Guille Barea, Guillermo Martín, Héctor Rojo, Hidaira, Tricia, hemos quedado cuatro el otro día, además salió, no sé quién salió y empezaron a salir no sé qué, no sé cuánto, oye chicos, que os quiero mucho pero que me voy. Nada. Pues será por eso, pero vamos, yo tengo un montón de grupos que me dicen gilipolleces absolutas y yo los dejo. ¿Cómo no voy a dejar a mis compañeros aunque me quieran decir señores, buenos días, ¿cómo estáis? Es que calaron mucho, para mí son gente que no veo pero son muy importantes porque vivieron una situación en mi vida que nunca jamás seguramente la vuelva a repetir y yo qué sé, cualquiera que me diga cualquier cosa yo paralizo el mundo por ello. Pero están Soraya y Edurne. Bueno, pues ya te ha dicho que no, Héctor, tampoco lo tienes. A ver, a ver, no. Trayala, el pelito corto. No, pero bueno, no, porque además ha sido mamá y bueno, pues me imagino que tendrá, no sé, no sé, hombre, no sé, pero no está. Edurne sí, Edurne sí, Edurne sí, lo que pasa que habla poco. Y oye solo. Y oye o. Bueno, pues habla poco. vosotros cuando estabais allí en la academia, tú te imaginabas, yo qué sé, que Edurne y Soraya irían a Eurovisión, que luego, no sé, este tipo de cosas. Nada, yo creo que son cosas que van pasando, jo, es buena pregunta, eh. Es que sabéis lo que pasa, que al principio era yo el que ocupaba todos los focos y yo creo que a lo mejor la pregunta tendría que ser al revés. Ajá. Tú te imaginas a ellas que es que aquello rompió, yo fui súper popular, macho, y yo las trataba como yo que sé, gente normal y siempre he tenido ese mismo trato y lo que sí te puedo decir es que me alegro un montón de sus triunfos y... Bueno, no quedaron muy bien ninguna de las cosas. Bueno, bueno, pero fueron al festival que ya es un triunfo. Ya te firmo ahora mismo ir a Eurovisión y quedar por ahí abajo. Pero para mí son un éxito lo que han hecho con sus carreras porque están ahí, siguen dando guerra. Además, yo soy muy del Manchester United. No, me alegro muchísimo de todo lo que le pase a cualquiera de mis compañeros siempre que sea positivo, claro. Hablas continuamente de que al principio estabas en los focos como con cierta nostalgia, ¿no? ¿Qué crees que ocurrió entonces ahí para esa expulsión tan precipitada? Pues no lo sé, yo no lo sé porque yo cantaba cada gala mejor. Es verdad que empecé regularcillo, pero fui mejorando y si me hubieran dado un poquito más de chance, yo... hubiera sido un pepino ahí, ¿eh? Seguro. ¿Cuál es la actuación que recuerdas con más cariño? La primera, la de... Tanto la quería tanto que yo... Además, era una canción que en ese momento estaban todas las niñas cada vez que cantaba por ella moría y ya la gente... y desde ese momento me hice súper popular, pero es que estaba... Es verdad que tenía muchas lagunas. Si hubiera ido ahora... ¡Ay, madre! Si fuera ahora... Eras tan popular que tenías hasta tu propia revista, tú y todos los concursantes y David, como buen fan, nos ha traído aquí todo lo que él se compraba en el kiosco cada semana. ¿Cómo le gusta que saque el tema? Mira, vaya cartón, tío, vaya cartón que tenía yo aquí en ese momento. Mira, fui súper, súper popular. A ver, esa es de la gala cero. ¿Qué pintas, tío? A ver, que te busque yo por aquí, Janina... Mira, Jesús de Manuel, con el corazón al descubierto. Tú verás, profesión estudiante. ¿Qué te parecen los estilismos de Escoa Farruquitos? No, pero, abuela, me han cogido. Con su grito de guerra llamó la atención desde la fase de los castings. Míralo, ahí lo tienes. Y bueno, y aquel momento en el que entra a la academia... Bueno, por favor, quiero que enseñes ese póster de David Gustamante. Con el pelo largo. Decían que te comparaban mucho con Gustamante. porque yo también era muy llorón y porque llegó, entró a la academia... Joder, y cuando lo veo... Coño, David, me puse a llorar. Coño, David, eres mi inspiración. Yo creo que he entrado aquí porque me he guiado de tu carrera para aquí y para allá. Y luego me dio la posibilidad, David, de cantar con él una canción que para mí es súper especial. La de... Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú. Joder, la canté en Puerto Llano porque fue David Gustamante de concierto a Puerto Llano y me invitó a cantar con él. No lo pude hacer peor porque estaba tan nervioso, tan nervioso y para mí es que, tío, es que yo no tenía unos sueños de decir oye, me encantaría cantar con Bruno Mar o con Daddy Yankee. Yo mi sueño era cantar con Gustamante y lo hice, macho. Eras fan de OT1 en su época. Buah, si yo salí... Yo recuerdo tenía un Megane Coupé amarillo, más cani imposible y le puse en las ventanas carteles de Gustamante para ir tocando el pito. Votar a Bustamante en la final de OT1. Sí, sí, sí. Muy friki, muy, muy friki. Y yo somos fans pero no a ese extremo. Bueno, este año lo hacemos eso del coche. Coño, yo recuerdo con mi amigo José Lorenzo que nos íbamos a clase muchos días porque nos bajábamos karaoke de estos midis y cantábamos las canciones que escuchábamos en las galas horriblemente mal, lógicamente, con un micrófono de esos de los chinos y mi madre y la señora que limpiaba ahí en mi casa me decían pero bueno, nos vais a ir al colegio y tal y cual y espérate que estamos ensayando esto y tal y dice pero si la cifra tal, tío. Yo debo confesar que en OT1 los miércoles faltaba clase para ir a comprarme el disco porque salían los miércoles yo faltaba, iba, me lo compraba y luego ya. Joder, me acuerdo perfectamente. Recuerdo también una de las galas cuando la segunda gala que llega allí Kike Santander y bueno, la gente de la parafernalia hoy hemos sido disco de oro no sé qué porque se han vendido más de 100.000 copias de la gala y tal y en un momento allí hablando con los colegas me emociono y le digo joder, si es que yo ya yo ya he triunfado porque yo ya tengo para echarle gasolina al coche ese número uno con un disco tal no sé qué de hecho muy fuerte a mí me me imitó Cruz y Raya en televisión española o sea que no a todo el mundo tiene la suerte de que en Prime Time te imite un monstruo como este hombre José Mota y además como él es también manchego pero si es que yo ya he triunfado sí, sí aquello fue espectacular además fue curioso porque me llaman un montón de amiguetes míos y me dicen Jesús estás en televisión española y digo qué va hombre si estoy en mi casa y dice espérate ah no coño si solo de Cruz y Raya y tal aquello fue espectacular sí señor ¿cómo recuerdas ese momento en el que ya cruzas la pasadera por última vez y dices adiós al programa ¿cómo ves tu vida desde ese momento? fue una putada porque iba esa noche Carlos Bauta a cantar y a mí me eliminan y me cepillan y no canto la canción esta de ¿te regalo? ¿puede ser que fuera? te regalo mi orden mi desorden te regalo mi norte mi horizonte mi filósof... me la aprendí tú pa' luego pa' luego la cantas hoy aquí ya está pa' luego pa' na' pero bueno pues mira con deportividad luego ya un poco después de que lo asumiera pero con deportividad y con muchas ganas de ponerme el mono de trabajo de empezar a hacer bolos a hacer conciertos y a educarme a educarme sobre todo porque yo estaba muy verde aprendí a tocar la guitarra di muchísimas clases de voz a componer etcétera o sea que operación triunfo aunque yo a veces soy un tío muy claro lo habéis podido comprobar me meta mucho con determinadas cosas pero jamás podré decir que no estoy orgulloso de operación triunfo todo lo contrario así que muchísimas gracias por darme la oportunidad en las primeras ediciones los concursantes luego iban a una posta academia y de hecho creo que hasta convivían ahí y demás ¿en vuestro caso también se hizo? no en la nuestra no en la nuestra no por lo menos los que salimos al principio no luego sí que se reunían ellos para hacer algunas galas especiales pero los seis primeros eliminados no, no dieron la posibilidad ¿qué te pareció este tema de los excluidos? fue una putada muy mal muy mal ¿no ves? ya pues hombre joder pues que nos decían que por presupuesto por presupuesto señores que somos operación triunfo 16 tíos en vez de 10 que marda son seis hoteles más seis desplazamientos más yo sé ahora que soy empresario y que veo también pero la gente quería vernos a los 16 no a los 10 la gente nos quería ver a todos y todos teníamos nuestro público y aquello nos sentó súper mal a los 16 nos sentimos totalmente desplazados y además pedimos que nos dijeran por qué y jamás nunca nos atendieron y nos dijeron por nada o sea que aquello no fue un gesto bonito a mí me dio pena yo fui al concierto en el palacio de los deportes y me dio mucha pena que nos dieran los 16 además es que Mónica fue a saludar y una chica le dijo ay Mónica estoy deseando verte esta noche y la pobre Mónica un poco así descompuesta le dijo no yo no voy a estar esta noche me dio mucha pena la verdad y además gente con un talento recuerdo por ejemplo Dani San que este año ha quedado ha quedado ganado en Finlandia para representar a Eurovisión en su país porque él está residiendo en Finlandia Janina que ahora es Gia Miles una chica también con un talento de categoría Mónica esto rojo yo y Tricia que Tricia tiene un proyecto de blues espectacular es que cualquiera yo creo que ninguno ninguno éramos mejores ni peores simplemente cada uno teníamos nuestro estilo pero termina Operación Triunfo tú seguiste en televisión enlazaste con Supervivientes pero has seguido en la música trabajando has sacado más discos cuéntanos un poquito para la gente que te perdió a lo mejor la pista después de Supervivientes cuéntanos qué has hecho dónde pueden seguirte ahora cómo pueden ir a tus conciertos tu disco bueno pues después de Operación Triunfo voy a ser muy breve saqué mi primer disco Amor de Contrabando luego hice una reedición porque vendimos más de 20.000 copias que en aquel momento fue un pelotazo luego saqué otro disco más que se llamó ¿Qué quieres de mí? fui papá entre medias hice un paréntesis un poco musical estuve también representando España en un festival internacional de música en Ucrania en Kiev ¿ah sí? sí, sí, sí además hay vídeos espectacular el sitio estaba desjurado desjurado Gloria Gaynor bueno espectacular impresionante quedé en sexto lugar ¿qué festival era este? Crimea Music Fest luego lo miráis espectacular junto con Ote y Superviviente otra de mis pedazos de experiencias ¿qué año fue esto? 2011 claro hostia y lo que han cambiado las cosas Crimea el follón cambió este año con Crimea y Eurovisión madre mía que estuvimos allí nosotros en Kiev este año la de vueltas que da Zlata Oknevich que fue a Eurovisión hace un par de años que quedó en tercer lugar ella concursó y quedó en segundo lugar en ese festival además cosas increíbles me llamaron que me habían visto que les encantaba y fue gente de Estados Unidos de Sudáfrica de Australia de la India y el representante español Jesús Emanuel ole ¿cómo te surge aquello? de verdad se ponen en contacto con mi representante y me dicen oye hay un festival de música internacional que le dan 100.000 pavos al que gana y digo vámonos para allá y quedamos esto pero bueno aquello fue de verdad hay vídeos ponéis Crimea Music Fest y además seguro que hay artistas internacionales que participaron que los conocéis como es el caso de Zlata Oknevich luego la chica que ganó una chilena que allí en Chile es un pelotazo además coincidieron en la Academia de Operación Triunfo Chile con Guillermo Martín Rosario Soto se llamaba ella que ganó 100.000 pavos para Chile vámonos después de eso conocí a Doctor López este es nuestro último disco La Fórmula Secreta porque hay una fórmula secreta como la de la Coca-Cola es la voz melódica mía con el rollo reggaetonero y el rollo más urbano que lleva mi compañero y bueno pues como os he cantado antes sigo enamorado de ti La Casita temas que están sonando en Gran Hermano en Supervivientes Mujeres, Hombres y Viceversa y bueno ahora en septiembre saco mi proyecto también en solitario al margen del grupo que ya lo escucharéis y bueno las redes habituales Twitter Facebook Instagram un canal de Youtube que es súper chulo donde están todos mis vídeos y todos los covers que estoy haciendo cover ahora súper chulos porque se lleva mucho y y nada no he parado no he parado me ha dado tiempo de hacer casi todo oye yo quiero que nos hables de este de esta maravilla que es el tributón hostia el tributón que es chulo pues sabéis lo que pasa que como como está tan álgido el tema del reggaetón yo me he inventado digo pues de reggaetón pues tributón un tributo a los mejores temas del reggaetón y he firmado 15 bolos al margen de los del grupo y bueno pues te hago temas como chantaje como me rehuso felices los cuatro y donde está mi gente yo que sé es que los hago todos los temas es como es como un repaso a todas las canciones del reggaetón actual en una hora y media de concierto voy con con un dj con un percusionista a veces me acompaña mi compañero doctor lópez con la parte más urbana y está funcionando muchísimo además hay vídeos ahí en internet precisamente de ahí he grabado muchos covers que están teniendo muchísimas visitas y pues mira sobre todo eso que ser inquieto y pensar en qué podría funcionar y eso está funcionando nos alegramos mucho de que esta trayectoria haya continuado más allá de Operación Triunfo animamos también a los nuevos concursantes que sepan que hay vida más allá de OT que hay muchas posibilidades pues se puede trabajar haciendo tributón se puede trabajar en China como está trabajando TESA de OT2 haciendo espectáculos se puede hacer musicales todo es posible lo importante es vivir de la música lo importante es vivir haciendo lo que te gusta y no ser delicado ya os lo he dicho antes así que antes de irnos nos cantas algún single de vuestro trabajo sí claro nos despedimos con ello yo soy Jesús Emanuel JDM que me ha actualizado un poco el nombre y os presento un trocito de mi tema Sigo enamorado de ti con mi compañero doctor lópez y dice así Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti desde el primer día en que yo te vi un beso pues ha sido un placer tener con nosotros aquí al primer concursante de OT4 que se pasa por Fórmula OT y próximamente más entregas de Fórmula OT porque esto ya está en marcha esto ya no hay quien lo pare este tren no puede parar David yo tengo una proposición para ti si todas las ediciones tienen su propio grupo de OT porque tú y yo no tenemos un grupo tú y yo solos sería un privado porque yo me saldría como los compañeros me quedaría solo pues ya que estoy aquí aprovechamos para echarnos un selfie venga vámonos niños bueno nos despedimos ole ¡Gracias! 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 ¡Gracias!